¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gordon! ¿Qué camino quieres seguir? ¡Estamos cerca de la granja de cerdos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Algunos cerdos se han alejado de la granja! ¿Puedes arrastrarlos de nuevo? ¡Así se hace! ¡Fue un éxito! ¡A todo vapor! ¡Elige un nuevo juguete! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar su juguete! ¡Genial! Desliza de un lado a otro o tócalo para abrirlo ¡Gordon! 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 ¡Nos encantan las competencias! ¡Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera! ¡Toca lo más rápido que puedas! ¡Se salió de las vías! ¡Es hora de elegir un juguete! ¡Vamos a buscar ese juguete! ¿Qué camino quieres seguir hacia la derecha? ¡La central vaporosa está justo delante! ¡Es hora de un lavado refrescante en la central vaporosa! ¡GENIAL! ¡Gracias por tu ayuda! ¿Qué juguete vas a elegir? ¡Vamos a buscar ese juguete! ¿A dónde vamos ahora? ¡Hacia la derecha lleva hasta! ¡Cocheras de Tidmouse! ¡Hacia adelante lleva hasta! ¡Hacia el muelle de Brendam! ¡En marcha! ¡GENIAL! 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 ¡Ayuda a Cranky a descargar los envíos especiales en el barco! ¡Acciona la manivela para subir y bajar las entregas! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Así se hace! ¡Genial! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Es hora de elegir un juguete! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¡Sigue el rayo de luz para encontrar tu juguete! ¿Qué camino quieres seguir? ¡Hacia la izquierda lleva hasta! ¡La cantera de lava! ¡Hacia adelante lleva hasta! ¡El gran puente! ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Hacia adelante lleva hasta! ¡La cantera de lava! ¡Hacia la izquierda lleva hasta! ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Nos encantan las competencias! ¡Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera! ¡Tóca lo más rápido que puedas! ¡Eso estuvo cerca! ¡Probemos de nuevo! ¡Tóca lo más rápido que puedas! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Escoge cualquier juguete! ¡Vamos a buscar ese juguete! ¡Luz!